Amanece en la Sierra de Guerrero. El Cantar de los Gallos anuncia que es hora de levantarse. La mañana es fresca y lluviosa. En esta humilde vivienda, Mateo de 29 años y su padre Magdaleno de 57 se preparan para ir a trabajar. La familia tiene un planteo de amapola y todos trabajan en la extracción de la goma de opio. ¿El trabajito este si les da para más o menos salir? Sí, pero nada más para ir sobreviviendo, pues nomás va uno alcanzando. Mateo, Magdaleno y un joven que trabaja para ellos caminan por las escarpadas montañas para llegar a los campos de amapola. En la casa se quedan las mujeres, María, la esposa de Mateo, y la mamá de éste, doña Alicia. María dedica la mañana a cocinar. ¿Y tú vas a bajar hasta allá, hasta la quebrada? Sí, yo voy a bajar ahorita. En este improvisado cuarto de madera, que funge el papel de cocina, la mamá de Mateo ayuda en los quehaceres de la casa. Ella confiesa que tiene una preocupación. Sí, me da miedo. ¿Qué es lo que le preocupa? Porque vayan ahí los guachos, los agarran y se los llevan. Doña Alicia se refiere a los soldados del ejército. Dice no estar de acuerdo con que los hombres de la casa se dediquen al cultivo de la amapola. Aunque después de pensarlo, llega a la misma conclusión. No hay más de qué vivir según ella. Caminamos por las quebradas entre densa vegetación y estrechos senderos, hasta llegar al plantío. Allí estaba la colorida flor de la amapola, escondida entre los sembrados de maíz. Sus vivos colores la delatan a la distancia. Algunos podrían pensar que este planteo de amapola está en esta montaña completamente quebrada, desnivelada como la podemos apreciar, porque los dueños tratarían de ocultarla de las autoridades. Pero dice el mismo comisario de esta localidad que no es necesariamente eso. No hay necesidad ya de ocultar los sembraderos de amapola en este lugar. Simplemente son los dueños de la tierra y es lo que tienen para sembrar. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita tuya? Juntando. Ya estás juntando lo que viene siendo la lechecita esa que sale. La goma. La goma. Esa es la goma que estás juntando allá. Los bulbos o bolitas de la amapola se rayan con una pequeña cuchilla para que desprenda la goma, nos dijo Arturo López, comisario de otro pueblo cercano. El proceso de rayado que lo ubican ellos es en esta forma. ¿Para qué? Para que este bulbo roje el látex de la goma y ahí lo dejan que se junte. Y posteriormente ya ellos juntan con un bote que hacen ellos rústicamente es con el que juntan la goma. ¿Y esa es la goma de opi? Esa es la goma de opi. ¿De ahí se deriva la heroína, la hemorfina? Todos los productos que salen al mercado y que llegan a todos lados se deriva de esta. Alejandro trabaja para Mateo y a su corta edad tiene mucha experiencia como rayador de amapola. ¿A qué edad empezaste a rayar? Como a los 12 años. ¿A los 12 años? ¿Tienes 18 años ahorita? Tengo 18. En la Sierra de Guerrero hay 1,287 comunidades con una población cercana a los 55 mil habitantes. Casi todos se dedican a la siembra de amapola y a la extracción de opio. Pues para acá es normal, es normal de que tú con tus hijos salgas al campo a tus plantillos de amapola y pues te los lleves y allá pues pones lumbre, comes con ellos, deshijan, rayan, abonan, es normal esto. Muchos campesinos en la Sierra de Guerrero tienen sus propios plantillos a escasos minutos de las casas. Pequeños lotes de tierra donde combinan la amapola camuflajeada entre otros cultivos como el maíz. Es una flor exótica, bonita. ¿Por qué? Y seguramente usted sabe de quiénes son nuestros plantillos también. Sí, porque es de mi gente. Es mi gente la que vive en las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Proteger a nuestra gente porque de qué van a vivir. Si les destruyen esto, ellos no tienen para comer. No hay duda que ellos saben que el cultivo de la amapola es una actividad ilícita, al tiempo que reconocen que es el motor de la economía de sus pueblos. Además, según López, es imposible erradicarla. Como erradicación no lo veo y no va a existir la erradicación mientras no haya voluntad de cambio. Es común que los campesinos de la Sierra de Guerrero defiendan su actividad como una expresión de cultura. Los cultivadores de amapola subrayan que ellos generan grandes ingresos a la economía del Estado y se defienden diciendo que simplemente cultivan la flor y extraen la goma, pero que no se consideran narcotraficantes. El narcotráfico se va de dónde? De los que vienen y compran, de ahí para adelante, porque así ya es tráfico de la goma. O sea, acá la gente únicamente la cultiva. Nada más. Y la venden aquí mismo. Aquí mismo. Los compradores X vienen de fuera? Vienen, vienen de fuera y ellos ya vienen por la goma. La amapola de los campesinos como Mateo y su padre crece débil y es poco productiva porque no hay dinero para invertir en fertilizantes ni químicos. Estos cultivos artesanales contrastan con las cosechas controladas del crimen organizado, pero eso lo veremos más adelante. No, pues de goma aire como está. No está bien. Este bien, pues, quiere decir bien. Bien desarrollada. Ándele bien desarrollada porque le falta, pues, este, más vitaminas. Le falta más inversión. Ustedes no tienen suficiente dinero para meterle más. No tenemos para meterle, pues. No hay recursos para meterle más. Bueno, no hay, no hay, pues. Y que crezca mejor. Ándele bien. Ya haciendo más lo que va dando así, pues. A estos campesinos les compran el kilo de goma de opio a unos 1,500 dólares aproximadamente. Una miseria para los 35,000 dólares que llega a costar el kilo de heroína en Estados Unidos. La verdad es una mentada de madre lo que, lo que le pagan al campesino por ese, por, por cultivar la goma. Sí, tímela. Ahí luego nos vemos. Ándale. Gracias. El cultivo de amapola se aprende desde niño. Nos dijo este joven padre que se dirigía a su plantío con su hijo de cuatro años. Él aceptó platicar con nosotros con la condición de que ocultáramos su identidad. Pues, aquí todos lo vemos normal. Aquí nadie se espanta ya de nada. Eso mismo piensan Mateo y su padre. Ellos dicen que en su casa todos participan de una manera u otra en el mercado de la amapola. Todo es de la familia. Sí. ¿Negocio familiar? Negocio familiar, sí. ¿Es muy común ya por acá todo esto? Sí, pues, ya ve que aquí no hay otra cosa. De regreso en la casa de Mateo y María, ellos comparten su techo con cuatro hijos. La niña de nueve años cuida a sus hermanitos mientras su mamá prepara la comida que llevará a los trabajadores. ¿Y qué le vas a llevar entonces ahorita de almuerzo? Huevo con chile. Huevo con chile. ¿Y tú vas a bajar hasta allá, hasta la quebrada, llevarlas el almuerzo ahorita? Sí, yo voy a bajar ahorita. Si a Mateo y a su padre les va bien esta temporada, podrían extraer unos 5 kilos de goma de opio de este plantillo. Eso representa aproximadamente 4 mil dólares. Esas son las cuentas optimistas. Pero si llega el ejército y les destruye los cultivos de amapola y maíz, podrían perderlo todo. Es el riesgo al que están expuestos. ¿Y cuando eso ocurre? Pues pierde uno todo, pues. ¿Todo se pierde? Todo se pierde. ¿Ahí se arruina la familia? Ahí se arruina porque ya no le queda uno para comer. El almuerzo está listo y María emprende su camino deprisa para que no se enfríe. La acompaña su hijo Pedrito, de 8 años. El niño tiene que ir conociendo las cañadas y el trabajo de la familia, porque en un par de años él también será amapolero, como su padre y su abuelo. Gracias por ver el video.